Hola buenas, hoy vamos a hacer una tortilla de collejas esto hacía tiempo que tenía ganas de hacerlo y ahora como está en temporada he ido al mercado y las he encontrado aquí tengo 50 gramos de collejas limpitas bueno aquí se me escapa una, solo la hoja, lo que más cuesta es elaborarlo es una verdura riquísima sobre todo en hierro y bueno aquí he guardado dos para enseñaros como las limpio se coge la collejita, se dice que se llama colleja por el ruido que emite la flor cuando explota mirad veis que están cogidas las hojitas pues tenemos que quedarnos con las hojas solas cortar este tronquito y así con todo el ramillete hasta que nos quedemos solo con la hoja vamos desechando los tronquitos me he guardado unas poquitas pues para hacer un guiso con garbanzos bueno ya que las que tenemos aquí limpitas los ingredientes que vamos a utilizar son 3 huevos, sal, aceite, jamón aquí tengo unos 80 gramos ya veré si es mucho o es poco al hacerlo lo veremos y un diente de ajo y nada después de esto pues nos vamos para la sartén aquí tenemos ya la sartén entonces en este momento le añadimos el aceite el aceite es el que va a llevar y vamos a echar los ajitos a fuego medio en cuanto empiece a freír el aceite le echaremos ya las collejas porque si esperamos más mientras se hacen las collejas el ajo se nos va a quemar entonces nada de aquí a nada que va a empezar a freír le echaremos las collejas nada un par de minuticos llegados a este punto ya echamos las collejas el jamón también lo echaremos más tarde puesto que si se quema luego pues amarga y la verdad que no está nada bueno y ahí vamos a seguir a fuego medio moviéndolo hasta que queden pochas después de unos 4 minutos que llevan ya habéis visto como se han consumido le vamos a echar el jamón y bueno como os he dicho yo creo que ya está bien habremos usado nada unos 40 gramos porque esto es lo compro yo de estos paquetes que traen el mercado uno de 80 gramos y tampoco le voy a echar sal tampoco le voy a echar ya tiene bastante con el jamón ahora lo repartimos bien para que nos vaya a quedar la tortilla pues más o menos parejita así mientras vamos batiendo los huevos y va a ser el momento de echarlo y ahora lo que haremos será dejar un poquito de fuego así a fuego bajito y se vaya cuajando la tortilla aquí lleva unos 3 minutos la tortillita que le he ido dando la vuelta así mientras se ha ido rodeando todo el huevo veis que ya está casi cuajadito bueno pues ahora es cuando ya le vamos a dar la vuelta y aquí tengo un giratortillas lo podéis hacer con un plato pero como este es tan grande la sartén pues lo voy a girar así y va súper bien así ahí vamos a esperar un par de minutitos que se acabe de cuajar de ese lado y ya tendremos la tortilla de collejas y después de 2 minutos ya tenemos la tortilla cuajada que bien que huele esta tortilla buenísima mirad bueno pues ahora la vamos a servir en un plato y os pongo un trocito bueno aquí vamos ya con la tortilla de collejas buenísima tortilla y bueno que os diré pues lo que os digo que os tenéis que probarla mirad que pinta que tiene la tortilla y que gustosa es esta verdurita bueno pues hoy me despido con esta receta bien rica muchísimas gracias y hasta mañana bien 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 ¡Gracias!